Vio a una mujer trans entrar en el baño femenino y esperó hasta que saliera para enfrentarla. Y es que el sujeto no podía soportar ver cómo alguien que no cumplía con los estándares aceptados de cómo se supone que debe lucir una mujer entrara en el baño de damas. Apenas la vio entrar, comenzó a grabar y no dejó de hacerlo hasta que ella salió del baño y, sin dudarlo, la increpó. La mujer, quien podría haber pasado por alto el agresivo acercamiento del sujeto, prefirió enfrentarlo e intentó explicarle que ella se había cambiado el santo, por lo que tenía todo el derecho de entrar al baño de mujeres. La discusión se ponía cada vez más tensa, pues el hombre no estaba dispuesto a escuchar y la mujer comenzaba a perder la paciencia. Como si fuera su obligación tener que dar explicaciones, el hombre le exigía respuestas. La mujer ya no soportaba más los insultos, y es que a pesar de que intentó darle explicaciones a un hombre que claramente no las merecía, él no escuchaba ni estaba dispuesto a entender otro punto de vista. Él insistía en que era un hombre de Dios, pero eso no le hacía sentido a la mujer. Incluso cuando ella ya había decidido retirarse, pues se daba cuenta que era un caso perdido, él siguió molestándola mientras continuaba grabando. Finalmente la mujer se fue, y la discusión terminó sin que pudieran llegar a entenderse. El hombre publicó el video de la interacción, junto con otro en el que se mostraba a sí mismo con un cartel que decía que Jesús es el único camino. Si bien el altercado no pasó a mayores, y afortunadamente quedó solo en palabras, de todas formas el sujeto que decía ser un hombre de Dios no mostró más que una actitud agresiva frente a una persona que no le estaba haciendo daño a nadie, y que ciertamente no le debía ninguna explicación. La mujer quiso hacerle saber que ella se había cambiado el acto legalmente, y que por lo tanto estaba en todo su derecho de entrar al baño de mujeres, algo que él se negó a comprender. La mujer siguió su camino, sin duda molesta y afectada, y el hombre sigue intentando que gente que no le incumbe cambie su manera de pensar, porque a él no le parece. Act like a man, act like a man, act like a man, you're a man, people act like one. What happened? Why? Why are you acting this way? Yeah, I do have a problem, but guess what? God will take care of you in the end. Have a nice day, sir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!